Vamos a probar comida militar Dios Salva, 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 salva Me están petando de las... Me están petando medio llorar los ojos ¡Ello lucha! ¡Illo,illo,illo,illo,illo,illo! ¡Cabazo! ¿Qué pasa, familia? Estamos de vuelta en el canal 60 vídeos en 60 días Vaya flow más bacano Y como siempre, si no estás suscrito, suscríbete Porque subo vídeos todos los días ¡Solo durante 60 días! Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial con un invitado muy especial Mi querido... ¡Hermano! ¡Ello! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va la vida? Bien, acabo de volver de Madrid Y me encuentro con que me has llamado Para probar algo bastante turbio, así que... Ya sabéis que se está liando bastante en este mundo en el que vivimos O sea, yo creo que nada me sorprende más en el mundo Y hoy vamos a probar algo que es un poco peculiar Algo que es un poco complejo Yo, por ejemplo, cuando estuve en Chernobyl Probé la comida de la cantina Que era la que se toman los trabajadores y los militares que están por allí Cerca de la central nuclear Y fue una comida bastante rusa O sea, fue una comida, a mí no te voy a mentir De cine rusa ¡Buf! Era muy raro, muy raro la comida No me moló A ver, pero esto es americano No me moló, claro, no tienen nada que ver Hoy vamos a probar comida militar estadounidense Aquí tengo el paquete Lo abro Ahora sacas un aca o algo Lo abro Vale Cojo esto, que es un cartón Y lo tiro Madre mía, madre mía Esta es la comida O sea, ¿qué me cuentas? Miniatura ahora mismo Vale Madre mía de mi vida Menú 2 Ah, has comprado el menú 2 Beef shirt in barbecue sauce Carne mechada en salsa de barbacoa Perfecto ¿Sí? No, yo qué sé, mechada, no sé Shirt Me lo he marcado Lo voy a buscar rápido en el Google Traductor Me voy a echar un poco de colonia Porque no sé qué calor hace aquí en este cuarto Es Triturado ¿Pero triturado no es lo mismo que mechado? Bueno, me lo he marcado O sea, es que no sé ahora mismo ni que mechado Me suena Vale, pues Vamos al lío Vamos a abrirla A ver, eso es lo que come un militar cada día Eso es lo que come un militar cada día O sea, hay varios menús Claro, claro Creo que había 6 o 7, mire, eh Había 6 o 7 A ver, es que hay como Menús más con vegetales Pero es el de carne Porque había nosotros El de carne, ¿vale? Carnita Y yo, esto no se puede abrir, tío Yo lo sabía Es que los militares llevan cuchillos Y llevan cosas para abrirlo rápido, tío Voy a tener que ir a la cocina con un cuchillo Voy a por un cuchillo Voy ¿Eh? Me vuelvo a loco aquí mismo Voy a por un cuchillo ahora mismo Te doy un beso No, eso no Algunos centímetros más tarde ¡Cúchame! Me vuelvo a loco aquí mismo Si te empiezo a cagar con el cuchillo Pásame, pásame Lo abro yo de una Vale, ya viene todo aquí dentro O sea, comida militar estadounidense Yo tengo Eh, a muerte de comida, ¿no? Que yo... ¿Y yo qué? Ah, unas tortillas Tortillas plaines Vale, tenemos esto de primeras Pero eso, eso, ¿qué es? Vale, abre, abre, ábrelo Ábrelo, a ver qué tenemos Oye, pero aquí es una tortilla enana Aquí te vienen todas las calorías Los ingredientes de todo Sí, 220 calorías ¿Y esto qué es? Ay, Dios mío Espérate, que es que Ahí se ha sabrurado quizás en alguna Black beans Mira, es una tortita ¿Qué? ¿Esto cuánto tiempo llevo aquí? La verdad que no es broma Que está como cartonizada la comida Mira Si mañana nos levantamos Con la barriga... Rara Rarilla Así es hecho Probamos la tortilla Está buena, está la tortita normal Muy buena De hecho, es muy buena Me gusta De hecho, fuera broma Está muy, muy buena No lo suficiente para otro bocado Se están pasando ya Oye, no, es que los americanos Hacen comida muy buena, tío Aquí le echas un poquito de algo Y yo, escúchame Y te entras solo Y cuidado, eh Lo único rarillo es el calor Que hace en este cuarto, eh Esto, ¿pa qué es, tío? Para que se mantenga caliente las cosas Supongo ahí dentro Lo que esto habrá que calentarlo, ¿no? Espero que no Vale, he traído un plato Para echar cosas Por cierto, tenemos Cuchara Si trae cuchara y hay carne Esturbia la carne Es rarillo, es rarillo Pero bueno De momento la tortilla me ha encantado Muy dura, eh Que fue muy dura la cuchara ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Si te fijas hay como dos chicles aquí Son como dos chicles No me lo creo No me lo creo Trae chicles Ruina Para que no te tengas ni que lavar los dientes Toma ahí Huele esto, huele los chicles ¿Qué es eso que? No sé Lighthouse Pero estamos fatal de inglés ¿Qué es lighthouse? Sácalo Servilletas, vale, lol En la vida servilletas lighthouse Pero para que mi hermano lo sabe mejor que un ejército americano ¿Sabéis por qué? Porque mi hermano lleva una camiseta de la NASA Con aquí la bandera de Estados Unidos Por eso mi hermano es estadounidense Sal, bomba, bastante sal Vale, me voy Café Café Yo pero te trae a muerte O sea, puedes comer, desayunar Cenar El menú este es diario, ¿no? Te viene una toallita también, escúchame Y yo Eso no es barbaridad Ni tan mal La salsa de arbacoa Esto es un bote de salsa de arbacoa Ah, estos son azúcar con cero calorías o algo así Esto es duro No sé qué es Es chocolate, creo que pone Esto será una tortilla de chocolate Vamos a abrirla Tortilla de chocolate Ah, claro Tortilla de chocolate Oh, no, galleta Oh Oh, no, tiene muy buena pinta eso, eh Vale, miradlo A ver Es como una galleta gigante Es, no, es con chocolate Y estamos empezando por el postre, que es lo malo, eh Pruebo Pruebo Me voy a listar al ejército de los Estados Unidos Bueno, Abraham está muy bueno Y yo qué sé Esto en plan Yo me voy a listar ya al ejército En plan Ya, hoy Vamos ya a lo que son cosas raras ¿Vale? No pone ni nombre, ¿no? Aquí no pone nada Ah, espérate Esto no, no, vale Sí, aquí está la carne Aquí, aquí está la carne De momento todo lo que proba me ha encantado Pero creo que esto Esos son black beans Y beans me suena a verduras Sí, beans creo que son, eh Pero sabes que es lo peor Toca esto Es como Toca, tócalo Eso es ruina lo que hay ahí dentro Esto tiene pinta Vale, aquí voy a echar la carne Y yo la carne Pinta rara, eh Dios, que Claro, es que es carne triturada Lo que vamos a comer A ver, que a lo mejor no está mala Ni nada, pero A lo mejor Salva, 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 salva Salva, salva, salva Esto es harco Yo la he hecho, la he hecho aquí mismo Salva, esto es harco Pero esto está caducado, por si acaso No, no, no pone De algo hay que morir De algo se morirá Dios, qué asco Vale Y yo la verdad que no pinta Y yo parece que nieve Se ha sentado encima del plato Y yo, eh Esto parece un mojón Literal, lo siento mucho Pero esto parece literalmente un majano, tío Huele muy a salsa barbacoa Pero huele full a salsa barbacoa Mira Oye, ahí ya damos No, no Es que a mí no me gusta la salsa barbacoa Pero si te encanta la salsa siempre De la pida en el mazano Con los nuggets Ya, pero no me gusta la pizza con barbacoa Porque es muy Me sabe mucho Ah, te gusta la salsa barbacoa Con los nuggets Pero no con esto Con los nuggets tan potentes Ruina Ya que mi hermano No va a querer probar esta Piedra, papel o tijera Quien pierda Lo proba yo porque es mi canal, tío Lo proba yo porque es mi canal Y porque la gente quiere que la pruebe Aunque esto puede ser lo peor que haya comido mi vida Y yo comer carne con cuchara Aguantame Y esto es que no sé No, 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 no Voy a tirar esto Voy a tirar esto Ahora que mi hermano se ha ido Deciros que he comprado por sorpresa Un hormiguero Para grabar vídeos en la casa Os lo juro 100% Pronto lo veréis La pruebo La pruebo Es Pera T Voy a probarlo Música épica Esta sugestionando Asco, asco Una cucharada enorme No, 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 no Y yo Esta haciendo que me de asco Te lo juro No me esta dando tanto asco Pero es que me esta repugnando Y hace mucho calor aquí dentro No, pero es que en persona es más No Y me da muchísimo asco ver esto Esta buena, tío Es mentira Está buena, te lo juro por mi madre Te lo juro por mamá Porque es nuestra misma madre Está buenísima Párate, párate Quiero probar Eso es lo que pasa cuando se juzga Está buenísima Está buenísima Está buenísima Está buenísima Está buenísima Pero está buenísima Flipando con el menú del ejército de Estados Unidos Es increíble Si queréis que probemos comida militar de otros países Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este vídeo Suscríbete al canal Y dale un beso a la boca a mi hermano si lo veis por la calle No quiero probar comida estadounidense No, no Vamos a abrir lo de black beans Solo por ver qué es Yo no voy a probar las black beans No, yo he probado la carne Ahora te toca a ti Sí, las black beans, ¿no? Voy a buscar qué es beans para asegurarme Frijoles Frijoles, esto es ruina Esto no me gusta a mí Y yo, y yo, que asco Esto si quieres salvar no estamos pasando Pablo, te toca Y yo me da asco, salvo a muerte No, 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 no Y yo salvo a me da asco Salvo a me da asco a muerte Salvo a me da asco a muerte El problema es el calor que hace, no la comida Es que hace mucho calor Sí, 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 sí Para, para, el avión Eso es un boing, eso es un boing Tan grande y de... Un poquito, vamos Lo tienes Buenísimo Está encantado Para, no ¿Ves? Estás perjuzgando No, no, está mal Es que me gusta La verdad Famigas, no os voy a mentir, ¿vale? Lo que es la presencia del plato, ¿vale? Lo que es lo que tú ves aquí Es horrible, ¿vale? Lo que es presencia Cero de cero Porque literalmente parece No voy a mentir Un yordo En plan Obvio, no, no Es que Cheese spread with jalapeños Salsa de queso Con jalapeños Mira como me está saliendo Súper satisfactorio Muerto Súper satisfactorio Y con pintaza Probamos la salsa de queso Con esto, ¿vale? Se está empezando a dar asco Si no te ha gustado Te está empezando a medio llorar los ojos Me ha sabido No te voy a mentir Muy fuerte Es limón en polvo Y esta comida es de apocalipsis Total, te lo juro Limón en polvo, mira Oye el sabor del limón a muerte No más sabe mucho a limón Está buenísimo Pero sabe como menos a limón Sabe a chuchería Sabe a pica pica Ahora es pica pica Ahora vete una piruleta Y te acabas eso Los militares estadounidenses Le damos el ok absoluto Al menú estadounidense Me ha encantado Lo juro Y el chicle al final A ver La chicle de menta toda la vida Sabe el chicle de menta Sí, sí, confirmamos Hasta aquí el vídeo Este es un menú de comida militar estadounidense Espero que os haya gustado Quiero hacer una serie en el canal Probando los menús De todos los ejércitos del mundo Así que dejad por los comentarios De qué país queréis que compremos El siguiente menú Así que familia Nos vemos en la próxima Que es mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!